¡Muy buena gente! Bienvenidos a otra noche de CSO, a otra noche de la Liga Cebo. Vamos a encontrarnos con el mapa, el cuarto, que va a jugar los chicos de Galeforce contra Orgles, que también están 3-0 en la liga. Todavía no perdieron ningún mapa y encima vienen de ganarle a GorillaCore en un coble 16-14. GorillaCore que es el equipo de Kogu, Duka y demás. La Faga no la voy a castear porque es bastante, bastante complicado para mí, pero veremos qué es lo que se termina dando. Primero baja para Zute. No lo voy a castear, pero lo termino casteando. Bien. Dos, tres más para los chicos de Orgles y dos versus uno, Marky. Pero está en 100. Imposible. Bueno, chicos. F tuvo una emergencia de salud, no él, sino un familiar, así que tuvo que salir rápido hacia urgencias y voy a estar dos solos, como saben. El botón de mute lo tienen a ojo, si no les guste, como casteo y pueden quedarse viendo el mapa tranquilamente. Para los que no, mil gracias por tener paciencia. Obviamente, los de Orgles van a empezar del lado CT. Train. Me veía antes en el chat del mapa que le decía uno al otro de los chicos de Orgles. Van a banear train. Se confiaron que iban a banear train, así que... Aparentemente, no sería first pick de ellos. Y queda en el randomizer con overpass. Y boco, así que bueno. Vale, espero que comience el mapa. Galeforce y un Orgles. Ambos equipos que buscan el 4 a 0. Tres restarts. Va a empezar el mapa. Los de Orgles están en la liga intermedia de SEA 0-0. Todavía no jugaron ningún mapa. O sea que, si quieren ir dando así un poco la idea de qué nivel están, yo creo que un poquito inferior que Galeforce. El tema es que este lado CT los va a potenciar muchísimo, muchísimo. Que veremos cuál es el approach, cuál es el enfoque que le van a dar al lado TT. Y sobre todo el pistol round de Galeforce, que es una de las pocas chances que tienen de... ...igualdad de condiciones para la ronda. Defuse y una smoke para los chicos de Orgles. Y un Johnny que tiene las latas. Los demás, 4 chalecos. La ronda que empezó hace un poco... Al parecer va a ser una entrada al side B. Primera habilitación. Swag que está escondido desde el lado de Tolo. Quiere llevarse el primero. Se complica bastante. Al final termina descontándole vida de Tuttegen. Pero antes se llevaba la vida de Johnny también. Cuidado con Rebo, que quería conectar una baja más. Son dos de Galeforce que querían ser tres. Van a ser tres porque Marky conecta el headshot a Heretic. Y quedan las cosas en un 2 vs 2. Con el C4 en manos de Guillorro. Rotando para el side de A. Se comieron todo el bait. Y un Marky que sigue haciendo ruido. Y encima consigue una baja más. La tercera en total para él. Quiere llevarse el 4K. Increíble, balita. De Marky para conectar esa cuarta baja. Y otorgarle la primera ronda a Galeforce. Bueno. Que linda ronda, chicos. Que linda, que linda ronda. Terrible. Terrible como supieron manejar el timing para volver. Y adaptarse a la situación bien, bien rápido. Orgless que va a decidir, obviamente, forzar. A ver si ese lado se te termina de dar las ventajas. Y un Sway que ya está rugeando y cantando toda la información del side de B. Desde la parte de techos. Que no hay ningún jugador preparando para hacer la entrada. Genera el salto. Al par... Creo que tú te lo debes haber llegado a ver. No sé. No estoy... Estoy muy seguro. 720. Prácticamente muchas latas para los chicos de Galeforce. Preparándose para salir afuera. Uno clavando mira en B. Otro clavando mira a fondo. Otro clavando mira anexo. Dos preparando latas. Solo falta que se den la orden. Que empiecen... Marky con Tute. Ya. A ver. Tute. Empece. Al parecer van a terminar ahí. Reagrupar. Sí, sí, sí. Bueno. Aparentemente van a terminar en el side de B. Y un Sway que eligió dejar la posición en un primer momento. Pero ahora, ojo, que empieza a adelantar de nuevo. Y hay un solo jugador de Galeforce. Que encima se mueve. Era Johnny Boy que estaba clavando. Mira a Tute que empieza a tirar las latas. Cuidado con Sway que lograba cantar la información. Y encima se lleva la vida de Marky. Tiene dos jugadores de espalda. Pero está muy cantado. Así que esa posición se va a ver rechazada completamente. Tute para empezar a abrir el side. Logra conectar la primera baja en el lado de Nexo. Con Ara. Johnny Boy que tenía cantada la info. Que Sway estaba por el lado de atrás. Cuidado con Heretic que también estaba atrás. Conectaba el headshot en Guillorro. Pero no lograba descontarlo en un primer momento. Encima todo ese tiempo se lleva para que Johnny Boy logre conectar la baja. Tres versus dos. Tres versus uno. Solo queda Delfinki intentando conectar los disparos hacia... Bombero. Se da vuelta. Tute en cuatro de vida. Hay que tener mucho cuidado. Pero... Gale Force de todos modos logra elevarse la ronda. Rescatar el segundo AK-47. Bien para la economía. Bien para el marcador total. Bastante, bastante paciencia. Bueno. Tiene una jugada donde Gale Force termina adaptando la situación. Bastante interesante esto. Cuidado que va a ser un Rush. Un Stack. Disculpenme. O sí. Rush. Todos a Nexo. Los 5-7. El kick que conecta la primera baja. Era Guillorro que caía en sus manos. Queda bastante, bastante tocado. Van a seguir rusheando. Cuidado. ¿Quién era Tommy que estaba holdeando esa posición? No lograba hacerlo de forma correcta. Y le regala dos AK-47 al equipo CT. Mientras tanto, ya estaban plantando en el site de A. Cuidado. Es muy peligrosa esta situación porque quedan 5 jugadores vivos. Los 5 CTs quedan vivos y van a jugar juntos. No cuentan con ningún chaleco. Pero sí con un par de latas. Tú te conectas la primera baja para el lado de Gale Force. Y se están regrupando. Al parecer van a ir a guardar. Mira vos. Mira vos que extraño. No cantaron nunca la información de qué boys tenían los chicos de Gale. Porque hicieron un rush hacia el site de A y nada más. Hacían Exo. Así que bueno. Van a decidir guardear. Y Gale Force que ya empieza a cazar un poquito de esas armas. Es la delfín que caía primero. Pero al parecer no va a haber ninguna baja más. No va a dar el tiempo. Orgles que logra rescatar dos AK-47. Un boss bastante importante para la economía. Con un Gale Force que viene muy cómodo también. Las decisiones que están tomando están siendo todas correctas. Y en el momento indicado. Así que vamos a ver si logran conseguirlo en el bui también. Tommy va a llegar a sacar. Llegaba a sacar todas las latas. Le terminaba dropeando a un compañero. Eso es lo que estaba viendo. Porque tenía 4200 nomás. De dinero en total. Guillorro preparando la habilitación hacia fondo. Y justo está adelantando su ahí también. Así que ojo con esto. Lo deja completamente blanco. Pero la habilitación no era del todo buena. Era Sony Boy que lo dejaban a ver. Que estaba preparando unas latas. Pero no cantaba el info de que había dos jugadores más. Foldeando con el C4 en esa posición. Termina siendo todo en vano. Cantar en el info de un jugador que podría ser un default. Tranquilamente. Tommy. Tira la molotov. Quise a shutear un poco. A ver si conecta disparos. Un bombero. No logra hacerlo porque está un poquito más. Tras. Un jugador que era Ara. Tira. Llegarse. Está uno en fondo. El otro que estaba cayendo en esa idea. Marky. Que smokeea también. Tres smokes. Exactamente al mismo tiempo. El Finky que va a elegir adelantar a través de la smoke. Jugando sin respeto a la gente de Orgles. Cerca de los choques. Pero hay que ver cómo lo están. Son tres jugadores de Gale. Porque están en fondo. Era Sony Boy que estaba en el fondo. Mira no lograba conectar la baja. Tutejen que quería hacer el trade. Tampoco lograba hacerlo. Se ve descontado el frente de Sway. Un Sony que queda en seis de vida. Decía que tiene la WP. Que eso es favorable. Heretic no logra verse afectado con la flash. Por lo tanto se lleva la vida de Guillorro. Marky que dropea. Consigue la baja. Pero Rebo descontaba a Tommy. Mientras tanto Heretic conecta su segunda kill. Y solo queda Johnny Boy en seis de vida. Y no lo puedo creer. ¡Ah! ¡Olé! ¡Hola! ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo andas Giro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. ¡Hm! Ahí te pasé la data para Steam. Dale, gracias. Habrá un poquito de mapache en el chat ahí. Sí, Clover, que no iba a estar a esta hora, pero... ¡Claro, llegué a desesperado! No, no, bueno. No, iba a entrar a las once, pero bueno. ¡Miré, gracias! Corré una emergencia, así que tuve que aparecer lo más rápido posible. Aquí estoy. Voy entrando en el servidor. No es Cebo ni nada por el estilo, ¿no? Que tengas que entrar con él. Sí, es Cebo, pero tenemos la data. Mardín logro conseguirla. ¡Ah! ¡Qué grandes los administradores de Cebo y Mardín! Mientras tanto, les voy contando qué es lo que pasa en la ronda número 5. La primera que descontaba Orgles. Tratar de conseguir la segunda. Un Gale Force que está bastante, bastante apretado con el boy. Pocas latas. Su dejen que se mandaba por el site de B por primera. Marque que quería hacer el trade, pero no lograba conectarlo. Era su de que quedaba bastante tocado atrás de un SG. Al frente de un SG. No sé muy bien cuál era el sentido de quedarse ahí realmente. Guillorro al frente de Sway. Que era tipo de conectar la baja. Ya Guillorro al final terminaba tradeando Sway. Queda en las cosas en un 4 versus 2. Renueve la smoke Heretic. Recuerdo que iba a intentar pasar caminando por liga. Cosa que no se puede hacer. Era Tommy. Muerto. Por los tiros. Por el tiro de Heretic. Y Guillorro que va a intentar guardar. Ya está caminando por fondo. Tiendo para base TT. No hay nada que contar en lo que queda de la ronda. Ahí entré. Qué grande. Menos mal que no dieron la data. Dale. Arranco yo. Así vamos calentando. Obrigado a todos los mapaches ahí en el chat por saludar. No, no fue emergencia mía. Ahora, bueno. Eso. Tiro de parte del señor Heretic para terminar la ronda. Y es el 3 a 2. Que bueno, Galeforce me acabo de enterar. Así que me acabo de enterar que está ganando 3 a 2 del lado terror de train. Así que no es bad. Bastante bien para arrancar. Ya a dos rondas del lado neutral. No va a haber ningún problema. Y arranca en cualquier momento la ronda número 6. Doble Arctic de parte de Orgles. Y vamos a ver cómo acontece todo esto muchachos. Y consiguieron las bajas en los dos buis. Así que cambiar al doble AP. La verdad que es una decisión bastante, bastante segura. Ok. Parece que va a ser el tiro Swai. Mientras que Tute va preparando la habilitación para su compañero. Que está en primera. Sus compañeros que están pasando en primera. Mientras Swai saca un montonazo de información. De lo que no va a ser en esta ronda. Que va a ser fondo, obviamente. Pulau de parte de Rebo. Para ayer es la primera kill. También le parecía el señor Delphi. Para llevarse a Juni Boy. Pulau de parte de él. Si quiere llegar a alguno más. Pero se complica demasiado con Tommy. Es un 3 versus 4 en este. Coseco cuando van a querer plantarla. Hace 4 sin problemas. Avanzando Lara. O eso es un 1. Una L. No sé. Vamos a seguir Lara. Mientras que va avanzando por ahí Tommy. Encuentra abajo con la AP. A 50. Segunda para él. Tira el full auto. También que Yorro encontraba uno con el CZ. 3 versus 2 ahora. Swai va a avanzar con el full auto. Cambió a K por el 7 por el AP. Y queda 9 de vida. 2 versus 2. Ahora va avanzando por primera. Otra baja nomás de parte de Swai. Solamente queda Yorro. Excelente. Y filtro va a ser el primer. Va por el segundo de retiro del AP. Le empieza a defusear de una con el CZ. Y aprovechar. Y Yorro que no va a llegar. Tiene que encontrarlo con la paca. Y se defusea. Por un segundo. NT. Este Coseco estuvo interesante. Pero no se pudo ganar. Ahora. NT. NT es gigante. Para mí la ronda es casi lo mismo que haberla ganado. Si bien la necesitas en el resultado general. El daño que logra hacer Gale Force. Como desacomodó Orgles. Le saca los 2 AWP. Y encima de ellos se quedan con una banda de economía. Le parece perfecto. Bueno. Es verdad. Son rondas que si bien no se llegan a ganar. Por el mapa como se da. Y por el lado. Apartan un montonazo para seguir achicando el resultado. En este mapa. A ver. A ver. Johnny. Va a hacer el tiro agresivo. Acaba de ver el primer jugador. Casi casi. Con la reacción se llega a la primera. Su compañero ha sido un poco de impacto. ¿Cómo le decimos? Lara y Ara. Yo dije Ara. Ara. Bueno. Dejamos en Ara. Perfecto. El 1 no. Lo leemos. El 1 no está ahí. Baja. Aparte de Eretik, Sore y Yorro. Sin problemas lo encontraba. Mientras que. La gente de Gale Force. De faltea un poco. Deja 2 jugadores para techada cerca de Roja. Uno solo mirando para fondo. Y el AC4 encarando para techada. En conjunto a los que estaban cubriendo Roja. Estoy ahí. Esperando. Claro. Bueno. Me supongo que es como un tag. El 1 no el 1. Claro, claro. El 1 es. Porque está ocupado el nombre. Claro, sí. Ambos tienen el numerito. Los number one. Van ingresando entonces para el site de B. Tute preparando el ACG. Tiene todas las datas disponibles. Tute ya gasta la primera. Lanza el AC3 también. Toda la lluvia de Monotops. Jugo para todos lados. Desde el site esperando Revo. En segunda avanza el jugador. De Gale Force. Esmarca atrás del ACG. Empieza a full outear. Y lo dejaba en mitad de vida. Mientras que Eretik también está vagueando. O Gretik. Tampoco sé cómo se pronuncia. Disculpen. Delfi también. Aparece doble kill para él. Revo encontraba a Tommy. Y el último en pie. Era Marque. Asesinado por Ara. 4 a 3. Ronda muy limpia de parte de Orgles. Para Gale Force. Lo veo un poco falto de protagonismo en la ronda. Porque están condicionando muchísimo. Cuando pasan las bajas en fondo. Siempre es una baja en fondo. Sea un default de 3 jugadores en esa posición. Sea solo Villorro que estaba holdeando. Y que necesitaba cantarle info si estaba del lado de P o no. Esa baja en fondo los está complicando bastante. En el momento de reorganizarse después. Y aparte de esto. La libertad que se están tomando para hacer los picks en Nexo. Tremendo el tiro del Swai. Y si bien Johnny lo impactaba. Lo dejaba en 56. Él le apuntaba a un lugar más certero. Para llevarse la primera kill de la ronda. En este forzado. Baja de parte de Revo sobre Marques. Se mandaba solito por primera. No llegaba a reaccionar. Pero ahora sí. Hacía el repick Villorro sin haberlo visto. Airetix. 2 vs 5. Tute y Tommy. Son los que quedan en pie. Tommy esperando en roja junto con su compañero. Ambos ahí para tratar de conseguir algún trade. Robar sus bolsas de Kass. Y lo van a conseguir perfecto. Sin perder ninguno de los jugadores. 2 vs 4 ahora. Con un Bui en su posesión. Swai esperando. El Eric que tiene para aclarle. Mira los dos. Mira. El pasito. La hacían pero no funcionaba. Tute el asesinado. Y ya está cantado el último. Que era Tommy que también mostraba la uña. Hace el pick. Se encuentra al primero. Muere en manos de Revo. Que se llega a doble kill. 5 a 3 para Orgless. Y la verdad que me está preocupando bastante. Lo de Gale Force. O sea. Recién fue un eco. Hay que tener paciencia. El tema es que. La única información certera que tiene Gale Force. Es. Están jugando con un default. De uno fijo en B. Que eso. En todos los equipos. Y que el AWP se maneja. Entre lío y fondo. Que eso también lo hacen todos los equipos. Entonces. Me preocupa. La falta de información que tiene Gale Force. O sea. Necesitan el protagonismo. Necesitan ejecutar una táctica. Y sacarla completamente. Sin ninguna complicación. Así es. Baja de parte de Marquez. Sobre Ara. Rápida. En esta ronda número 9. Revo se queda en el medio. De los trenes. En A. Guillorro esperando alguna militación. Para hacer el pick. Para sumar. No sacaba nada de info. Bueno. Más bien. Veía que no había nadie ahí. Así que algo de info sacaba. Va la flash de Swai. Para Roja. La Molotov de Guillorro. Va a molestar para que el A. Esperaba el pick. Encima no sacaba bastante. Lo dejan 68. Después de ejecutar esa Molotov. Y sigue avanzando entonces. Para buscar esa kill importantísima. En la ronda número 9. Swai con ganas de hacer el tiro. Lo va a encontrar en cualquier momento. No sé si se le ve la punta del arma. No. Justo por un pixel. Zafa. De la situación la torre. Swai. Hace el tiro para Nexo. Cae el ASG. Que le impide volver para fondo. Tú te sigues. Esperando también. Con la C4 en la espalda. Acá avancen por Nexo. No se va a dar. Perfecto. Tomar que el pick. Sobre Heretic en primera. Ok. Swai. Iba a hacer el tiro para el side. De B. Erraba el tiro importante. AP. 3 vs 5. Delfi tratando de llevarse al del side. Tiro que se volvía a escuchar. Rebo. Atentísimo. Que lleve la primera kill. La segunda. Ya emparejaba la ronda. Casi la tercera. Guillorro lo dejaba en 27 de vida. La entrada finalmente en el side. De acá la doble Molotov. Y planta. La C4 de Tutegen. 2 vs 3. El AP. De la gente de Herles. Y también. Delfi que es el AK-47. Quedan para hacer el retake. Uh. El flick. Flick de parte de Swai. Para llevarse a Johnny Boy. Quedan Guillorro Tute. Guillorro muy muy tocado. Ya lo habíamos mencionado. Ya se cantó el primero que está en sándwich. Delfi sigue comiendo. Pincha. Hace el amague. Perfecta la habilitación. Solamente queda un player. Swai. Está muy cerquita de Chup. Te lo va a ver. Y se lo lleva al APO 50. Solamente queda Guillorro. 1 vs 1. Lo tiene encima del tren. Erra el salto importantísimo. Lo empieza a cuchar. Y le borra la cabeza. Ronda para Galeforce. 5 a 4. Ahora. Son dos opciones las que tenés realmente. A mí me hubiese gustado que haya sido con una táctica. Pero esto sirve también. ¿Qué es? ¿Está jugando contra un equipo que es default? ¿Está haciendo cosas que no son de otro mundo? ¿Manda tu mejor frager? ¿A que mate? Porra. ¿A que tenga libertad? Tal cual. O sea. Que le suelten la cadena a Marque. Que haga lo que quiera en este mapa para mí. O bueno. Guillorro también. O sea. Son los dos que más se están matando. Pero sí. Es verdad eso también. Están volteando mucho. Y no hay nada que pueda complicar. Quizás al jugador. Se va a ser muy licheados. Quedaba muy en coma el señor Heretic. Después de hacer el pick. 44 de vida. Al igual que Ara. Que en 66. Un poco más entendible. Porque estaba en roja. Y ahí siempre llueven latas. En los primeros 20 segundos de la ronda. Delphi en un pick muy cochino. Para saltarle encima al que salga por segunda. Tres jugadores por primera. Aprovechan el gap. Se renueva el humo. Que le va a complicar un poco la vida. Heretic. Está propenso a ayudarse a cualquiera que salga por primera. Pues ese humo perfecto. Marque nuevamente. En el side de B. Y creo que nuevamente sobre Heretic. Que lo está dominando totalmente. Tú te vuelves para roja. Suay. Heretic hizo el pick en segunda. Y se volvió para Bahía. Sí. Y después lo encontró Marque. O sea. Sin ningún problema. Como en primera en la anterior. Empiezan a chicar. Ah, perdón. Heretic está vivo. Era el jugador. Claro, claro. Sí. Me quedé pensando. No sé por qué dije Heretic. Tú te mirás. Más que atento. Revisando las espaldas. En base terror. Encontró a Suay. Había descontado al señor. A Delphi. Perdón. Me lo confundí. Empieza a baquear. Heretic también está un tiro de Moritz. 19 de vida. Se lo lleva a Guillorro. 3 vs 3 ahora. Johnny. Le dando mira para fondo. Bueno, en cualquier momento. Le gana el choque sin problemas. 2 vs 3. También mirando para Nex. Y mira que sorprendía a Rebuen. Antes de Moritz se lo llevaba a Ara. 1 vs 1. Tute. Que revisa a la izquierda. Empieza a avanzar entonces. Es el último jugador de Orglés. Y Tute le borra la cabeza. Ronda para Galeforce. Nuevamente. Empate. 5 a 5. Y Orglés. Que se está empezando a poner un poquito. Un poquito nervioso. Sí, sí, sí. De más. Igual bueno. Eso no le molesta de in-game. Pero... Stay tuned. Bien. Gracias por ese sub. Estaba tomando boca. Perdón. Ahí está. Gracias por el sub. Y gracias por el aguante. ¿Ya se inauguró lo que estábamos hablando de propiedad o no? No, no, no. Le dije a nuestro jefe. Alguien durmió. Y dijo... No, porque tenemos que... Y yo le dije... No, 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 no. No, tenemos que... Bueno. Por si no lo sabían. Vamos a poner un botón de donaciones. Sí. Una meta de donaciones. ¿Otro más? Seis meses. Bueno. Vamos a poner una meta de donaciones para poner un estudio. Necesitamos el estudio para dar ese pasito más que nos falta como... ¿Cómo nos podríamos definir nosotros? Ya, además de eso, que hay muchas organizaciones que si no tenés un estudio no te dejan transmitir el torneo. Exacto. Por ejemplo, la Lima Greenhack, si hubiéramos tenido un estudio, lo transmitíamos, bueno, no lo perdimos. Eso y tantos torneos que... Sí. Es lo único que nos falta. Literalmente. O sea, sería re calidad tener un estudio para todos, porque se podría cubrir de todo. Y no solamente partidos internacionales, sino que toda la escena nacional también. Así que esa es la idea. Y estamos... Justamente todos vamos a poner nuestro bolsillo para hacer eso posible. Y como un montón de gente que quiso aportar, llegamos a la conclusión de decir, bueno, pongamos una meta de donaciones. Y que quiera aportar, bueno, va a ayudarnos un poquito para restar y para sacar un poco de peso a todo lo que tenemos que pagar nosotros para todo el material del estudio. Pero... Además, nosotros este mes cobramos cero. Claro, hoy va todo invertido para ahí. Baja de parte de Rebo. Avanzada Guillorro para hacer el trade. Queda muy en coma. 16 de vida. Se quiere escapar. Tute, que corría para el side B en conjunto de su compañero. Plantan la C4. Guillorro que se tiene que escapar con vida de ahí. Sigue esperando un poquito. ¡Ay, la Eto! ¡Ay, la Eto! Como diría, tute, como si estuviera jugando las boches. Tres versus cuatro. Tute revisando Nexo. A ver, a ver. Revisa las espaldas, no encuentra nadie. Tres versus cuatro. Guarda con Tommy. También Guillorro que está revisando las espaldas. A ver, a ver. Los últimos jugadores de Arlex parece que ya están dando el brazo a torcer. Van a ir a guardar para la próxima ronda. Y esto va a ser seis a cinco. Guillorro en dieciséis de vida se lleva ahora. Rebo que lo va a rodear en cualquier momento. Es casi una kill regalada para él. La consigue. Va a picar el AK-47. Está cantadísimo ya, pero no sé si llegan a buscarlo. Seis a cinco. Te van a encontrar, pero... El último segundo. Perfecto. Últimos tres. Bueno, para Galeforce va a seguir siendo correr. Es correr. Si funciona, tenés que seguirlo haciendo. No tenés que ponerte más peso encima de tus hombros. Y ponerte a pensar decisiones que si esto se hace bien, que si esto se hace mal contra un equipo que te está defauteando todo el tiempo. Si funciona, si el PE alcanza, que lo sigan haciendo. Seis rondas del lado TT es más que suficiente. La verdad es que es un montonazo para lo que estamos acostumbrados a ver en train. Van a adelantar fondos. Solamente tienen el boy que han logrado guardar, que está en manos del Etic. El resto están eco seco. Y la gente de Galeforce, inteligente, va a jugar todos juntos en caso de perder algún jugador. De hacer el drag instantáneo y evitar que se pique el boy del que lo perdió. Eso creo que es lo más importante de trabajar así las rondas. Que sabes que el rival está en eco seco. En este caso solamente hay un jugador. Es Heretic, que es el único peligroso. Vamos a ver qué puede hacer. Tenemos a Tommy ingresando entonces. Heretic, que se quiere infiltrar. Ya ha perdido un poquito de vida. Suay rodeando con ese USP. Nadie revisando las espaldas. Primera baja entonces para Tommy. El trae, lo hacía Heretic. Finalmente muere. Bueno, el Johnny Boy que revisa los espaldes. Mando de Tossum. Primera. Puro auto de parte de Tommy. Las últimas balas que le quedan. Con la penúltima bala. Ponía fina en la ronda 7 a 5. Bueno, 7 a 5 siguen estando tranquilos. Orgles que intenta hacer algo distinto. Pero no fue justo eso. Y no fue justo eso lo que les iba a dar resultado. Y la verdad que te puede generar mucha incertidumbre. Te puede dejar menos tranquilo. Si estás esforzándote para hacer este tipo de decisiones que son muy arriesgadas. Este tipo de tácticas que son muy arriesgadas. Y que no te salga absolutamente nada. Que encima vuelvan también a la receta de antes. Que ya no le funcionaba durante dos rondas ahí. Que es el WP. Otro tiro más de parte de Suay al principio. Esta vez sobre Guillorro. Que asomaba lento por las escaleras. Y le permitía a Suay conseguir la primera baja de la ronda. Van a tratar de tradearlo. Suay que ya cambiaba de posición. Iba para fondo entonces. Empieza a baquear. Este es el buggy de Orgles. Bastante completo en cuanto a armas. Pero a recursos escasos la verdad. Porque hay poquitas latas para defender. Y bueno. Entonces se puede tratar nada mal. Perfecto. Tremendo Tommy. Doble kill. Va por otro tiro. Lo va a encontrar. Si. Triple kill para Tommy. A ver el site de A como quiere. La monotó de parte de Marque para molestar en roja. Justa había un jugador ahí. Así que fue muy muy importante. Cae el asmog para anexo. Va a plantar los de 4 sin problemas. 4 vs 2. Para revisar el site entonces. Mientras vienen rodeando quienes. Los dos jugadores restantes de Orgles. Que son Delphi que está en roja. Y el señor Heretic que está grabando mira. Pero no sé. Como demasiado jugado. Tentando de hacer un Exit Rack. Cuando ya me imagino que la ronda no la van a ir a buscar. No tiene mucho sentido. Es que eso es lo que le está pasando a Orgles. Es como que tienen claro que es lo que tienen que hacer. Pero no. Que terminan haciendo. ¿Entendés? O sea. Si. Tenemos que ir a fondo. Pero después de que cantemos que no hay nadie a fondo. Vas a volver a la misma posición donde ya conseguiste el kill antes. Es una mala decisión. Y esos pequeños errores. Los están haciendo individualmente. Todos. En el equipo. Todos en Orgles están cometiendo los mismos tipos de errores. Y necesitan. Una pausa. Intentar reestructurarse. Porque del lado TT. Esto les puede ser un arma de doble filo. O les puede salir muy bien. Van a correr. Y van a matar un montón. O les puede salir muy mal. En el momento de organizarse. Para tirar las latas. Y acordar que táctica puede llegar a ser la mejor. ¿Hay algo de información de este equipo? ¿De qué liga estás jugando? Porque recordemos en Cebo. Intermedia. Sí. Van 3-0. Y le ganaron a Gorilla Core. En coble. Ok. Y hace poco también. Galefort le ganó a Gorilla Core. A Gorilla Core. Perdón. Por bastante diferencia. Bueno. Buena info. Entonces. Tenemos un forzado. De la gente de Aplek. Que van a correr por techadas. Primera kill para Marke. Retrocede. Revisa ahí. Fuso el totem. Y le borra la caja al segundo. ¿Qué quieren hacer? Te habrá preguntado Marke. Guillermo también encuentra a Delphi. Doble kill para él. Los que más se estaban matando mencionamos. Tienen que correr un poquito y aprovechar. Solamente queda un player en este forzado. Es Ara. Tommy. Ya le está clavando. Mira. Van a plantear la C4 entonces. Recordemos que Cebo es una liga bastante amplia. Donde hay entrevieron de equipos de todos lados. De pro. De premier. De intermediate. Etcétera. Así que bueno. Por eso quizás también se están viendo resultados bastante abultados en esta liga. Por un tema de que realmente ya Gelfort ha obtenido mucho más nivel de lo que nos imaginamos. Nosotros lo vemos. Bueno. No todos los días. Pero todas las semanas tenemos un partidito de ellos. Pero ahora cuando nos damos cuenta que se enfrentan a equipos quizás que están un escaloncito o dos bajo de ellos. Y no hay chance. O sea con este partido o el equipo de Kou. ¿Cuánto le ganaron? 16 cuánto. No me acuerdo. No me acuerdo. 2. 16 y 1. No sé. Fue el día ese que vine y ya estaba. No me apagó el aspirin y eran 10 y 20 y había arrancado a los 10. No. Eso fue a hacer. No. Eso fue a hacer. Tener razón. Y el de Gorilla fue antes de la 20. Claro. Fue a antes de la garra. También fue diferencia importante. Diferencia bastante bastante grande. Lindo. Tiro de parte de Swag. También aparecía por ahí Rebo para encontrar la kill sobre Egg y Yorro. En lo que es la última ronda del cambio de lado. Gelfort ya ganó el lado. Puede tratar de conseguir al número 10. Ahora está complicado. 2 vs 5. Solamente quedan Johnny y Tommy. Ahí me tiraron en el chat. 16-2. O sea. Bastante bastante distanciado el resultado. Todos los que estuvieron teniendo en Cebo. Johnny va a hacer el tiro. Encuentra sin problemas a Delphi. 4 vs 2. Empiezan a maquear entonces para el side de B. Vamos a ver si pueden plantar el de AC4. Con mucha desconfianza Tommy. Amaga. Y hace el pick. Johnny revisando las espaldas. Eso va a estar un EFE. Fechada. A ver, a ver. Planta nomás. Johnny atento. Perfecto. Doble kill para él. 2 vs 3. Swag lo estaba viendo. Tommy no tenía donde esconderse. Solamente queda Johnny Boy. Tira la flash. Entonces Rebo está mal ahí. Igual va a hacer el pick. NT. A un segundo de reaccionar. Ahora lo descontaba. Va a ser ronda para Orles. Pero lado para Gelfort. 9 a 6. Bueno, un jugador con bastante espacio para poder conseguir las kills. Que esta ronda lo hacen. Uno de los WFP es Swai. Que de todos modos es el que más mató en Orles. Aunque la mitad va para Gelfort. O bastante, bastante tranquilos. Lo único que me da un poquito de miedo. Que me dice. Ojo. Es el pistol round. Porque. La estructura que tiene Gelfort como equipo. Y el esfuerzo que le pusieron a Alder. A un trade. Que es polarmente distinto. Con respecto a este. Me da que pensar que esto se tendría que cerrar en un 16-6. Veremos. A ver que ocurre. Teniendo en cuenta todo. Es como. Si. Si sea el pistol. Que siempre. A veces. Muy. No random. Pero. Es el pistol. La ronda diferente. Donde. Aparecen un poquito más las individualidades. Donde no hay tantos recursos. Se compra. 4 Kevlar's. Uno solo con latitas. Y se empieza a correr un poco más. Así que. Pero. Si. Si lo sacan. Si llegan a ganar el pistol. Van a sacar una. Una ventaja importante. Ya es el lado CT. Así que también hay que ver. Como separa a Orles. Y si tiene algo visto del mapa. Si si. Bueno. De todos modos. Gale. Tiene espacio para plantear. Más de la mitad de las cosas. Que hicieron ayer. En este mapa todavía no hicieron nada. Así que. Si. Cuidado. Cuidado para los dos lados. Bueno. Mañana ya. Nos ponemos las pilas ahí con tincho. Y ponemos la metodonación en pantalla. Etcétera. Así ya. Es que quieren ir aportando. Ya. Lo van haciendo. Más o menos. Para que tengan una idea. Y que no pongan plata por poner. Vamos a comprar. Un par de micrófonos profesionales. Unos auriculares. Quizás van también para acompañar esos micrófonos. Una croma. Para el estudio. De luces. Iluminación para el estudio. Y la capturadora. Y una capturadora también para tener. Va a ser el stream en 1860. Desde el estudio. Ahora la estamos haciendo de manito. Que sería algo parecido con la que hacemos acá. Y creo que por el momento eso. Pero bueno. Hay que conseguir más cosas también. No solamente eso. Pero eso es la base de todo. Ronda número 16. Muchachos. Tenemos a Marke que la dando mira. Swai revisando primera. Como había mencionado. Siempre se suelen ver cuatro Kevlar. Si uno solo con latas. Así que. Sale a relucir un poquito más. El pegue. En este tipo de rondas. Y a ver que proponen. Porque por el momento. Orkley se está esperando demasiado. Como si supiera ahí. Donde quiere terminar la ronda. Que quiere hacer en esta ronda. Y aprovechar. Esas latas que tienen. Que son unas Moky. Dos flashes. Y Galeforce. Simplemente esperando. A ver que propone el equipo rival. Muy desde atrás. Fijate. Apretamos un control. Si es que se puede. Y fijate. Como el alineamiento de Galeforce. Derechito. Todos jugando desde atrás. Pese a tener solamente. Un defuse. Y todos Kevlar. O sea. Al retake básicamente. El único lugar del choque. Es Tute. Que está finito. Y hace un ojito cada 2 por 3. Tute. Entonces revisando. Mientras tanto. Los jugadores de Orkley. Van a pasar al side de base. Y cae una SG en primera. Casi que aseguran el planté. Bueno. Cae muy atrás la SG. Primero baja para Tommy. Igual. Logra pasar uno para el side. Dos ahora. Tratan de descontar. Es un 4 vs 5. Hay el defuse. Hay un defuse. Perdón. En manos de Johnny Boy. Y yo. El humo. Back. Se llega a Swaiz. Sin problemas. 3 vs 5. Ahora. Desde el side. Su compañero. Pegado al tren del fondo. Johnny atento. Lo va a encontrar muy mal parado. Eretic. Se llevaba a Tommy. 2 vs 4. Guilloro asomando. También baja de parte de Mark. Que cae el ACG para defusear. Y Guilloro. La última balita. 10 puntos. El retake. Muy prolijo. Esto va a ser el 10 a 6. Muy prolijo el retake. Con mucho espacio también. Y un Orgles. Que le sigue pasando lo mismo. O sea. Vamos al side de B. Pero después del side de B. Vos tenés que prepararte. Vas a perder uno. Dos jugadores. Que es lo que vas a hacer. No seguir buscando información. Como si estuvieses en un 5 vs 3. La verdad que sí. Que error. Error individual ahí. De los chicos de Orgles. No me acuerdo quién era el que estaba tomando al final. Pero. Si nos queremos fijar un poquito en skills. Tenemos un ARA que va a 3 de 12. Uff. No se ha tenido para nada impacto. Es uno menos literal en el equipo. Depende de qué lado aporte. Pero igual. En general el equipo no está reluciendo. Y recién por ejemplo. Es falta de comunicación. Si uno va a tomar. Que tomen dos. Por lo menos para hacer el tráder. Tomó solo literal. Claro. Y había cuatro jugadores. O sea. Ya sabían que Galeforce estaba jugando en retake. Era más que obvio. En Ronda número 17. Sí. Decime. El último datito. Desde DA. Supongo que van a ir al. AWP en Guillorro. Tiene el OSP sola. Eh. Sí. Raro la verdad. Porque bueno. Baja de parte de Johnny Boy. Siempre que juega DCT con AP. Johnny. No. Esperá. No. Tenés razón. Es Guillo ¿no? Ahí está. No le gusta jugar de terror. Tute. Baja. Doble Swyce. Se lleva la segunda. Va por la tercera. Le se queda sin balas. Saca el OSP. Viene de Guillorro para ayudarlo. Se lleva la primera. Y va por la segunda. Perfecto. Doble kill para él. Piqué la K-7 de su compañero. Perdón. La M4 de su compañero. Y el 11 a 6. Es verdad. Y cubre fondo. Si no me equivoco con el AP. Sí. Cubre fondo con el AWP. No van a elegir hacer un doble tampoco. Es más. El bug les queda bastante, bastante cómodo. Creo. Tienen un jugador con la libertad de sacar información. Que puede ser Johnny. Jugar cerca de bombero. Jugar desde el lado de eléctrica quizás. Vamos a ver qué es lo que intentan plantear. En un primer momento la verdad. Me importa más qué es lo que va a hacer Orgles. Con este bug. A ver, a ver. Guillorro que va a hacer el tiro. Entonces anexo primero antes de salir por el fondo. Johnny doble kill. Y se suicidaban casi los muchachos de Orgles para hacer el try. Y Jugar se lleva a Delfiki. Solamente quedan dos players. Y esto era un bug. O sea. Es como que entregó la ronda más importante. Como si fuera un Eko Seco. Están jugando de libro. Es que es eso. O sea. Es difícil equivocarse con los análisis. Muy, muy. Un cambio de ritmo. Muy agresivo para hacer su primer bug. Y mandarse dos rojas a tirarse así con el timing. Si una flash. Fue free kill para Johnny. Que también tuvo un ex en TP. Solamente queda un player. Porque Guillorro se lleva a Eretic. Está en fondo. Un poquito madeado ya los muchachos de Orgles. Pero. Siguen en pie. Rebo. Se come un tiro de parte de Guillorro. Que vuelve a tener impacto en el Arctic. 12 a 6. Están jugando. Están jugando de libro los chicos de Galeforce. Tenés un arma que. No te interesa tanto perderla. Jugá al choque cerca. Y donde Orgles va a intentar tener un poquito de daño. Es lógicamente. En roja. No consiguieron hacerlo. Quedan de cara a un bug. Con 6 rondas de diferencia. Galeforce solo necesita 4 rondas más. Eco seco ahora. Galeforce con toda la ventaja del mundo en esta ronda. Vamos a ver si la pueden aprovechar. Pero guarda siempre que. Sabemos que las pistolas son traicioneras. Más si hay una de acá. Por ahí. Tengo mucha curiosidad de lo que va a pasar después del update de la Glock. Y de la PD50. La Glock mata en. Pega más en los pies. Que en el pecho. Ya está. Fulauceo con los pies. Ronda número 19. Johnny se queda. Esperando. En los trenes del fondo. Nueva táctica de los estafadores. Apuntar al pie con la Glock. Hay un tiro en cada dedo del pie. Le volamos la uña. Tute. Revisando va a encontrar un jugador en cualquier momento. Que se escapa. Entonces. La C4 va encarando para el side de B. Va la monotope. Ya se cantó desde la de acá. Marquez se le lleva sin perder un punto de vida. Tuaí va a querer infiltrarse en ese humo con Gap. Tiene la C4. Pero está con un solo compañero. Empiezan a avanzar. Ara que queda en 6 de vida. Van a lograr plantar. Y creo que con eso ya cumplen la meta de la ronda. Guilloro se lleva a Delfiki. Tuaí también muere en manos de Tommy. Solamente queda Ara. 1 vs 5. Muere Heretic. Perdón. Quedan Heretic. Llegar 12 a 6. Pasa a ser 13 a 6. Bueno. Flawless. Conservan todos los buis. Es más. Los buis que no necesitan cambiar. Porque tienen un AK-47. Dos M4. Una M16. M16 le estaba por decir. Tiene. Bueno. Tres M4 perdón. Y un AK-47. Junto a ese AWP. De Guilloro1911. Y un Ara. Que todavía sigue en 3 frags. Igual Delfiki ahí nomás. Ahí nomás. Sí. Está ahí. Igual me acuerdo de nombrar a Delfiki. ¿Me entiendes? Onda. Sí. Sí. Sé que hizo algo durante mi mapa. Ahora. Esas 3 diferencias tuvieron impacto. Baja de parte de Tutte. Alantaba en Fondi. Encontraba nuevamente a Delfiki. Enamoró Tog. Entonces para Roja. La de este también. Que le bolía a Guildforce. Un intercambio bastante interesante de latas. Ahí va a habilitar a su compañero. Vamos a ver si la flashe. Impacto o no. Marque. Es maldiado. Y matado. Una. Pula a su arma a Roja. Y se lleva a veras sin problemas. Hizo las 2 cosas al mismo tiempo. Tres jugadores quedan en pie de parte del equipo estadounidense. Me imagino. Guildforce que acá tiene la banderita de Estados Unidos. ¿Por qué? Debe ser que es por IP, ¿no? Por los IP, sí. Ah. Ok. Como en MSEA, creo. Guillorro es asesinado por Heretic. No, perdón. En GC pasa también, creo. Baja de parte de Heretic. Segunda para él con el AP. No, es CSEA. Estoy seguro. Va a tratar de llevarse alguno más. A punto de asomar Tommy. Le ve la cabeza y se la borra. Va a la flash también para volver a asomar. Entonces. Plantan la C4. 2 vs 2. Muy, muy tocado. Está Ara. 15 de vida para él. Tommy va asomando entonces. Lo va a encontrar en cualquier momento. Se lo lleva sin ningún problema. Queda un solo jugador. Está con el Arctic. Vamos con la cámara de Heretic. Lo tiene doble kill. Cae la molotov para Sandwich. Ve al de Skully. Ya se canta la posición. Se encuentra plantada para él. Pega el tiro. El segundo también. Tommy no lo podía descontar. Lo dejaba en 12 de vida. No pudo la oportunidad de pegarle dos tiros. Pero no pudo. Johnny se complicaba. Le ve el hombrito. Y no muere. Todavía no quiere morir. A ver si muere. Y Johnny tiene que ir a defusear. Tiene el kit. Así que va a llegar. Esto va a ser el 14-6 NT. Igual para Heretic. Heretic sostuvo la misma posición. Y empezó a clavar mira. No otra cosa. Así que vamos a ver si logran plantear algo en conjunto en este buque. Debido a la cantidad de rondas seguidas que tiene Gale Force para su lado. Se le robó el cerebro a Johnny o al equipo creo. Tenía la P para picar ahí y no lo piqueó. Y bueno, capaz no juegan con la P. No, pero después compraste. ¿Pasá? O sea, igual están tan tranquilos como para decirme. Me quedo con el AK-47, ¿viste? Claro, por eso. Pero después como que compraron igual a P. Sí, sí, sí. Fue como... Por eso te digo. Para holdear el AK. Ronda número 21. Tú te sellabas a Swai. Guilloro a Ara. Y Tommy se está arreglando todo. Lo escuchaba a Rebo. Igual no le podía ganar el choque. Cae la flash. Un loto de marque. Y Floles. Victory. Evaporan el buit del equipo de Arles. Entonces, 15 a 6 tienen el match point en este partido. Y bastante cómodo, la verdad. Muy cómodos. Y un Gale Force que también estuvo cómodos en cuanto a táctica. En un primer momento me dio un miedo de esas rondas. Cómo las perdí en el 3-0. Pero no me animaba a decirlo. Es para cantar información. Era para cantar información. Y al parecer fue así porque después de esas tres rondas por ahí perdieron un par de... De esas que son circunstanciales y nada más. Cae la primera flash. No lo toque. No cae del todo bien para Tommy. Se mandaba entonces Swai. Un spoiler ahí. Empieza a avanzar Swai entonces. No lo trae primero. Tommy le gana el choque. Doble kill para Tommy. Finalmente muere. Y Johnny Boy también se lleva a un jugador. Solamente quedan dos. Vamos manualmente con Ara. Que planta al AC4. Cae entonces la flash. Le hacen el pick. Buena kill de parte de Ara. Uno versus dos queda ahora. Pero Guillermo se lo llega sin ningún problema. 16 a 6 se cumple la predicción de tiro. Y más o menos también lo que dije yo. O sea, los partidos que están jugando todos de cebo. Están sacando muy muy tranquilos. Bastante establecidos como equipo de Premier. ¿Qué es lo que se puede ver?